Ya, vamos Salty, vamos, vamos Ah, le vamos a poner una mierda Salta perro Se ha agarrado todo chicos Me aparecen esas cosas Oye, acá hay un nuevo monstruo ¿Qué es esto? Ah, metele en la... Ese es el... El tigre, no, el tigre No, el barrio Ese es el barrio Ah, es barrio, es chévere No, el barrio ¿Cuál era el barrio? Ah, la ayuda Ahí vamos por el amor Ay, ayúdame un monstruo aquí